Música Presidente, usted nos puso una meta muy importante y es llevar 84 mil computadores. Eso lo hemos venido cumpliendo en el mes de mayo, cumplimos esa meta, llegamos a más de 750 sedes educativas y a los 32 departamentos del país. Música Mi nombre es Estefany Lobo, estudiante del INEM Simón Bolívar, muy agradecida con el Ministerio TIC por esta gran ayuda que me han facilitado para seguirme formando desde casa. Música Agradezco al Ministerio TIC y a Computadores para Educar, porque me han traído este computador para hacerme mucho más fácil el manejo de mis estudios y realización de mis trabajos. Lo que buscamos desde el Ministerio TIC, nuestra ministra Karen Abubinete y el programa Computadores para Educar, es acercar y no permitir la deserción escolar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las instituciones educativas públicas del país. Música Yo especialmente y la comunidad nos encontramos muy contentos por este aporte que hace la ministra TIC a esta comunidad. Con esta herramienta los chicos van a poder hacer y realizar sus actividades escolares y académicas desde casa, protegiéndose. Estoy segura que este acontecimiento va a marcar una huella en la vida de todos nosotros. Muchas gracias. Música